La Alcaldía del Municipio Junín y el Consejo Municipal de Junín de manera conjunta realizaron una sesión solemne especial para rendir un homenaje al campeón de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, un hijo de esta tierra, de la ciudad de los puentes, Jonathan Salinas y por supuesto a otros rubienses que también tomaron parte en la Vuelta al Táchira en Bicicleta, edición número 52, como el olímpico Jackson Rodríguez, Winston Camargo y Henry Meneses. El ingeniero Jovel Sandoval, alcalde del Municipio Junín, en uso de sus atribuciones legales, condecoró a los ciclistas rubienses Jonathan Salinas, Jackson Rodríguez, Winston Camargo y Henry Meneses por su participación en la Vuelta al Táchira en Bicicleta, recién finalizada, e hizo entrega de las llaves de la ciudad, la más alta distinción para un atleta nativo del Municipio Junín. Muy buenas tardes, apreciados amigos, que hoy han tomado un espacio de su tiempo para venir a presenciar uno de los actos más emotivos que se haya celebrado en nuestro municipio. Por primera vez, se le estarán entregando las llaves de la ciudad a un hijo ilustre de este municipio, para quien pido un fuerte aplauso, mi querido amigo, el burrito del canal, Jonathan Salinas. A quien pido, se ponga de pie, por favor. A mi querido amigo, Henry Mitchell Meneses. A mi otro amigo de la parroquia Oramón, Winston Camargo, quien lo hemos visto en diferentes disciplinas y con grandes logros. Y al muy reconocido y siempre orgullo y que nos hace sentir como junienses en lo más alto del ciclismo municipal, regional. A mi querido amigo, Jackson Rodríguez. Recibámoslo con un fuerte aplauso. A estos grandes muchachos que tomaron la raya de sentencia en la 52ª edición de la Vuelta al Táchira y con mucha vergüenza terminaron en esa décima etapa. Gracias a Dios nos permitió en estos momentos comernos la miel del fruto y del esfuerzo. Darle también la más cordial bienvenida a todas las autoridades. Mi querida amiga, profesora y directora del Instituto Pedagógico Experimental Libertador, profesora Trinidad. Gracias por acompañarnos en este motivo acto. Queridos amigos concejales, profesor Luis Ruda, ingeniero Marlene Mora, presidente de la Cámara, profesor Walter Chacón, mi querido amigo Francisco Rincón, querido amigo profesor Jesús Sarmiento, querido amigo profesor Dani Carrillo, mi querido amigo Chicho. Gracias a todas las autoridades que hoy nos acompañan en este acto. Querido amigo Gilbert de Veraca. Es verdad que estamos celebrando la 52ª edición de la Vuelta al Táchira, pero esta Vuelta al Táchira parecía que era una Vuelta de Junín, porque si nosotros veíamos en todo el tema de la Vuelta al Táchira, había gente de rubio en el tema de publicidad, en el tema de acompañamiento de equipos internacionales, como mi amigo Felo, que cargó el equipo de Chile, a Valentín, que estaba en el tema de los cronos y demás. Veíamos al profesor Rodolfo Barón, a quien pido un fuerte aplauso por el gran esfuerzo que hizo para que tuviéramos este año y en muchos años más la Vuelta al Táchira, en nuestro municipio. Tuvimos un gran campeón, que lo excuso porque está padeciendo de ciertas afectaciones, afectaciones de salud. Y yo creo que con este aplauso que le vamos a brindar a José Pepeillo Lindarte, le vamos a llevar energía y punto honor para que Dios nos lo siga manteniendo por muchos años y seguir siendo un digno representante del ciclismo. Tiene una afectación y bueno, quisiéramos haberlo tenido hoy aquí para que le entregaran ese gran pabellón de nuestro municipio al gran campeón de la edición 52. Quiero también que le brindamos un fuerte aplauso a los gregarios de este gran campeón, como es a su padre Bernabé Salinas y a Doña Ana María Duque. Quiero que se pongan de pie también para que le brindemos un fuerte aplauso a los padres de este gran campeón, los gran gregarios de este título. Yo sé que Don Bernabé y Doña María no caben de la emoción que tienen y eso es lo bueno de poder hacer las celebraciones cuando Dios nos permite seguir respirando. Hablamos de este gran campeón que la vida nos ha permitido disfrutar. En el 2014, Jonathan alcanzaba la Vuelta a Venezuela y por allá cuando Henry alcanzó la Sub-23 de la Vuelta a Trujillo, campeón de la Sub-23 en Trujillo, no fue juvenil, fue la juvenil. Jonathan también alcanzaba ser campeón de la Vuelta a Trujillo. Eso nos ha hecho tomar una decisión muy grande para poder entregar las llaves de nuestra ciudad. Jonathan Salinas se convierte en el primer venezolano en poder alcanzar la triple corona del ciclismo nacional, alcanzar la Vuelta a Venezuela, la Vuelta a Trujillo y la Vuelta a Tachira, único venezolano en lograrlo. Por eso, tan importante mérito está alcanzando este hijo ilustre de nuestro municipio. Hay otro ciclista que lo ha alcanzado, pero no es de nacionalidad venezolana. De verdad, Henry, perdón, Jonathan, siéntase orgulloso de este gran reconocimiento que hoy estamos entregando al ciclismo. En definitiva, hoy sabemos por qué somos la mejor afición del ciclismo de Venezuela. La afición del municipio Junín, cada hora de respiro sigue entregando historia al ciclismo. Hoy le tocó a Jonathan y de verdad, qué orgullo, qué grande nos sentimos los junienses de decir que tenemos campeones de mucho calibre en nuestro municipio. Esperamos que esta trayectoria sirva de ejemplo, sirva de ejemplo para estas nuevas generaciones que se vienen formando, que han tenido el devenir del tiempo en la gran formación que ese biciclismo por allá hace muchos años le dio a nuestro municipio y que parió grandes campeones. Hablaba el domingo con José Chacón y me decía yo vine a correr aquí en biciclismo cuando el profesor Barón, Freddy, Chicho organizaban esas grandes veladas y me decían pero Jonathan no corrió en biciclismo. El duro de romper ahí era Jackson. Jackson también salió de las válidas de bicicloss y qué bueno cuando un ciclista que no es de nuestro patio reconoce el esfuerzo de la formación que se hacía hace muchos años y que pudo parir los campeones que hoy tenemos aquí. Jackson Rodríguez nos ha llenado de mucha energía, de mucho estímulo al ciclismo de nuestro municipio y hoy por hoy la autopista perimetral de nuestro municipio lleva su nombre como también lleva el nombre de José Lindarte y ha sido estímulo para el ciclismo que hoy está en manos representado por Jonathan Salinas. De verdad que agradecer el gran apoyo que hemos recibido de la municipalidad y de los que hoy están aquí presentes a la Fundación Veraca que de verdad ha podido apoyarnos en cada uno de los momentos al Instituto del Deporte en manos de mi amigo Tulio Ochoa y Freddy agradecer también el gran trabajo que el viejo Edgar Moreno Cáscara quien pide un fuerte aplauso siempre evaluarte el deporte en nuestro municipio ha estado acompañándonos es mucha la historia del deporte yo creo que nos quedamos pequeños con este acto que hemos organizado hoy hoy le estamos entregando las llaves de la ciudad a mi querido campeón Jonathan Salinas pero es que también estamos declarando hijos ilustres a estos cuatro pedalistas que tomaron la edición 52 de la vuelta al Táchira nos quedamos cortos y pequeños para poderles entregar una distinción que por el tiempo nosotros nos podamos sentir orgullosos y seguir hablando y construyendo las historias vivas del deporte en nuestro país de verdad muchachos no saben cual feliz me hacen ustedes a mi como alcalde de este municipio nos han tocado retos grandes y Dios nos ha permitido la oportunidad de poderlos disfrutar con ustedes que sigan cosechando muchos triunfos que sigan teniendo esa disciplina y punto honor y trayendo grandes triunfos y grandes retos a este municipio y mi querido Iván Alirio usted aquí que está tomando nota conviértase en portavoz del sentimiento del ciclismo que hay en nuestro municipio para que se entere el Táchira y se entere Venezuela que esta es la tierra del ciclismo del país y donde se paren los machos que son capaces de alcanzar la montaña para traer el punto honor y el éxito que Jonathan Salinas le ha brindado en la 52 edición a nuestro municipio bienvenidos todos y un fuerte aplauso para este gran campeón y a estos grandes muchachos que nos dieron el disfrute y el sentimiento de la 52 edición de la vuelta al Táchira muy buenas tardes bueno Jonathan yo sé que son muchas las emociones pero sirva que esta gestión le entrega a usted el estandarte de nuestro municipio para que lo lleve en cada rincón de sus competencias y se pueda sentir orgulloso de que usted es un juniense que se ha labrado el espacio y el camino para que enarbolemos nuestro tricolor municipal a lo largo y ancho de nuestro país reciban esta distinción yo sé que son muchos pero el ser juniense es un gran orgullo Jonathan Táchira soy de los Andes soy todo corazón Táchira 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 ciudad de la cordialidad Táchira Táchira un poco de talentos y creatividad Táchira montate el rey de la prosperidad Táchira tierra de trabajo Fertilipante Táchira Táchira soy de los Andes soy todo corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!